Yo no quiero un amor civilizado Con recibo y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero Yo no quiero sembrar y compartir Yo no quiero 14 de febrero Y cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a su salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando lo muere mata Porque amor es quemada Nunca muere Yo no quiero juntar para mañana Nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero comerme Yo no quiero calor de invenenadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero aris con agua cero Ni venencia sin ti No me esperes a las dos en el juzgado No me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado Ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes Y deseo que fueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando lo muere mata Porque amor es quemada Nunca muere Nunca muere Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es quemada Nunca muere Por mi amor te mata, nunca muere Y morirme contigo si te mata